Siguiendo a través de las distintas plataformas, don José Gómez, ¿qué tenemos en la música el día de hoy? Seguimos disfrutando de los temas que van muy a do con esta celebración de un aniversario más de la Revolución Mexicana. Esto que es, sin duda alguna, del dominio popular, la Adelita. ¿Qué tal? La Adelita, sí. Oye, sí hubo nombres en el pasado donde le ponían a sus hijos a Nib de la Rev. Sí, sí. Cuando nacían hoy. Sí. Ya no se puede. Mañana. Sí, perdón, mañana. A ver, nos manda este mensaje Delia, nomás diré que es Delia. Dice, quieren celebrar el Día del Hombre y no les sale barba, no toman caguama, usan pantalones de tubito y le van a la América. ¿Tú? No, este, en general. ¿Ah, tú o...? Los que dicen Delia del Hombre. Mira, a mí ni el fútbol me gusta para empezar. Ay, pero bien que ibas ahí al boío, allá arriba. Sí, pero yo iba a echar cheve, no a ver el fútbol. ¿Por qué? Hubo una época donde jugaban fútbol aquí, un equipo de tercera división, me parece, ahí en el estadio del Centro Cultural. Yo iba a echar cheve, no a ver el fútbol. Y lo más divertido era que había muchas señoras que se ponían hasta delante de las gradas a gritarle cosas al árbitro y a los otros jugadores. ¿Es terapia? Sí, sí, sí. Es una catarsis tremenda, ¿eh? Para eso sirve también. A ver, ¿qué tienes? ¿Por qué la tienes contra mi alcalde hoy? Tenemos alcalde, ¿eh? En Valles. Ya, 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 ayer se dio un baño de pueblo. ¿Ya regresó? Sí, ya. El jueves estaba en audiencia con el gobernador. Andaba perdido, ¿no? Pues sí. El alcalde ausente. Oye, por cierto, hoy en la mañana que fui a pedalear regresamos ahí por el Parque Colosio y nos metimos ahí donde están las canchas, donde pasas por abajo de la Pedro Antonio. Y está terriblemente olvidado, en malas condiciones, hay aguas negras, así es, empantanadas, las canchas no tienen tableros, hay monte, en fin. Y me acordé de que hace un año escuché a tu alcalde que dijo que iban a rescatar esos espacios e iban a hacer una remodelación histórica porque pues iban a rescatarlo para las familias vallenses. Porque en Valles primero es la familia y mira, pues otra más de sus promesas no cumplidas. Oye, ¿y si estará invitado al evento hoy del gobernador, al PT Comité que hay? Yo creo que sí, ¿no? No, no creo. Porque dice él que es muy amigo del gobernador y ahí sale, saca sus fotos y dice que... Sí, con el saco del comandante Tavo. Ah, sí. Por cierto, un saludo al comandante Tavo Ludo, que ya sabemos que está enfermito, ojalá que salga adelante. Le prestó el saco al alcalde, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Porque se le veía así como que le sobraba. De clavillazo. Ándale. ¿Eh? No, no, el que se parece a clavillazo es el diputado local y habla como clavillazo. ¿Cuál? Incluso, este, tu nuevo amigo, Renéu Yarvide. Ah, deja mi diputado. ¿Por qué eres así? Sí. A ver, a ver, ¿por qué eres así? Por cierto, ya nos enteramos que también él utilizó en el Congreso esa onda de primero a la familia. Metió a toda la parentela a cobrar. Todavía no tenemos los recibos, pero luego que los tengas, les enseño. Oye, hoy hubo enfrentamiento en Cárdenas, ¿eh? Sí, nos dijeron que estuvo fuerte. Allá hubo algunos muertos y, bueno, pues esto sigue, ¿no? La preocupación. Por ejemplo, en el caso de Valles, Valles está generando un clima de crispación en materia de seguridad muy, pero muy tremendo, muy peligroso. Por la inversión, por todo lo que, el turismo. Valles está viviendo una etapa ya muy complicada en materia de seguridad. ¿La salida en las noches ya no es seguro en Valles? No, porque además andan los tránsitos desatados, ¿eh? Hay muchas, me llegan muchos mensajes ahí a la página de personas que dicen que tuvieron que salir en la noche algún mandado y les caen los tránsitos y andan con todo. Me dicen, es que andan juntando para el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo se los da el gobierno municipal. Pero sí, pues muchas historias y muchas quejas de gente agraviada con el proceder de los agentes de policía vial. Ya, yo creo que, bájenle tantito, no es el tiempo para que anden con esas actitudes hacia la ciudadanía, ¿no? Oye, pero vemos que la policía municipal ha generado una inadversión por parte de la ciudadanía. Lo vimos con esta persona que su niño estaba adentro y su mamá se bajó a hacer un movimiento. Ah, sí, sí, sí. Y, pues, aplicándole terror psicológico al pobre niño, ¿no? Un niño de 10 años. Sí, que nada tiene que ver en ese asunto y que, además, recordemos que los derechos de los niños, pues, hoy son tutelados en la Constitución. ¿Pero por qué se ponen así con un niño? Digo, ¿por qué no se ponen con un delincuente, alguien que trae...? Eso es lo que me dicen. Mira, el asunto, por ejemplo, de las motocicletas, Samuel, que mucha gente utiliza, pues, porque es su medio de transporte, su herramienta de trabajo, su manera de llevar a los hijos a la escuela. Sí es cierto que en la ley de tránsito se estableció que solamente pueden viajar dos personas en una motocicleta, pero también es cierto que hay familias que utilizan una motocicleta para transportarse hasta cuatro o cinco miembros. Porque es la necesidad que tienen de hacerlo, porque lo que perciben no les alcanzaría para comprar un vehículo de cuatro ruedas o para estar pague y pague pasajes todos los días. Entonces, es una necesidad que tienen. Creo que independientemente de que esté en la ley, y eso, pues, quiero decirlo con mucha responsabilidad, creo que los agentes tendrían que ser un poquito más flexibles y más tolerantes. Y entender que en esta época de crisis en que vivimos, que una familia tenga que utilizar una motocicleta para cuatro o cinco miembros, aún violentando el reglamento, se me hace que nos estamos equivocando porque, pues, hay que ser empáticos con todas las personas, ¿no? Creo que por ahí puede ser el asunto. Oye, dice que andamos muy verdes el día de hoy. Pues, ¿hay otra manera de andar en San Luis Potosí o qué? ¿De qué color es el paisaje del aguas? Verde, que te quiero ver. ¿Cómo ves, Pepeca? Esta polémica surge también porque hay una nota que circuló ahí en los medios estatales donde en el municipio de Ciudad Fernández dan cuenta de que la autoridad les está requiriendo placas, incluso a las bicicletas. Históricamente se ha hecho. Históricamente se hizo, pero luego en la ley de tránsito el Estado desapareció. Es decir, no es tan contemplativo. Si tú vas a la dirección de finanzas, ahí con el torito y pides unas placas para bicicleta, el señor candidato, ¿a qué? A lo que sea. Pero va a ser el señor candidato. Es que ya después de lo que tenemos ya cualquiera. Pues sí. Del diputado local no vas a estar hablando. Déjame, Primo, un paso. Déjame, Primo, un paso. Bueno, si tú vas a solicitar placas de bicicleta, no hay. Solamente hay de motocicletas. Entonces, pues sí tenemos que entender que hay asuntos que en este momento, las placas son gratis, eso definitivamente, pero hay otros requisitos que sí te cuestan. Entonces, pues yo creo que eso de ponerles placas a las bicicletas se me hace que ahorita, en este momento, no me parece adecuado. En fin. Oye, bueno, ya nos quedó un minuto, pero Chuy, a ver, ¿ya fuiste a ver la película de Bardo? No, pero además ya dijo a Daniel Ortiz que ni vayan, que está muy feo. ¿Está muy feo? Sí, que no vale la pena. Bueno, está la de Wakanda por siempre. Está muy padre. Déjame, pues es que aquí me están, digo, tengo que escucharle, darle voz a la ciudadanía. Aquí me manda un ciudadano que no digo su nombre. Dice, es cierto lo que comenta de los tránsitos. Andan desatados en Ciudad Valles. A mí me infraccionaron por una luz trasera que me dejó de encender. Pues sí. Este, yo creo que es parte del reflejo. Mira, vemos una zona de riesgo, la Encada, y ya es tierra de nadie. Pero no es jurisdicción de Valles, dijo el alcalde. No, sí, ¿cómo no? Bueno, eso dijo él. ¿Te acuerdas cuando pusieron aquellos bloqueos? Pues dijo que no, que no era jurisdicción de aquí, que era de otro lado. Pero sí, el tema está muy complicado. Muchos cañeros ya andan con el riesgo de que, pues, los amenazan. Esta semana se dio un tema con un personaje ahí de la Encada. Y afortunadamente quedó en eso, ¿no? En una simple amenaza. Pero ya estamos viendo señales muy claras de ingobernabilidad. Cuando no le ofreces la seguridad a la población en materia de seguridad y empleo, ya es una señal de ingobernabilidad. Sí, claro. Y además, pues, un alcalde blandengue que, lejos de ofertar, lejos de enfrentar los problemas, se va mejor. Se esconde. Oye, y ya están circulando muchos mensajes. Una, convocar a la gente que no los compartan. Sí. Dos, este, no hay que darles todo el crédito. Claro. Pero sí es una señal muy peligrosa, ¿no? De que ya está habiendo un tema de inseguridad. Ya vamos a dar una pausa comercial. Vamos a dar una pausa comercial. Regresamos. Sigue con nosotros en Emsa Valles punto com radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento. Este buen fin, llévate una.